En realidad, nosotros hay que ser conscientes como región, ya veníamos bastante ahogados, Woody, en el tema de lo que es este turismo. Mas esta pandemia ha terminado prácticamente de lapidar al turismo en nuestra ciudad. Es importantísimo que esta vez la región, junto a las municipalidades, puedan hacer cosas realistas, Woody, cosas realistas en el tema del turismo. Sabemos que vamos a vivir una pandemia muy dura prácticamente todo el año, ya que las vacunas tenemos entendido que prácticamente se estarían concretando recién el próximo año. Entonces, lo único que nos queda, Woody, siendo realistas, es nosotros trabajar las acciones municipales y regionales, porque después de que termine esta pandemia, va a empezar un gran boom del turismo. Tener las herramientas suficientes, estos empresarios, como carreteras, como bioseguridad para dar este servicio. En ese sentido, ¿qué está haciendo la Comisión de Turismo desde la Municipalidad? Nosotros estamos trabajando justamente para julio de este año el plan del Bicentenario, que va a ser la manzana única que queremos lograrlo a través de financiamiento del municipio, para darle una remodelación. Punto número uno, ya tenemos la ordenanza de lo que es la informalidad del turismo que se debe aplicar, para lo cual se está solicitando un fiscalizador más, por lo menos un fiscalizador más, para que pueda ver el tema de bioseguridad de todas las agencias de viaje, de las agencias de transporte que brindan servicios turísticos, de los temas hoteleros, temas gastronómicos. Estamos en busca también de poder hacer la ordenanza de la certificación de calidad total. Esta certificación de calidad total que la ha obtenido en otras ciudades como Cusco, como Arequipa, tengo entendido, también se debe implementar a Huaraz porque esto le va a dar la garantía al turista de que está obteniendo un servicio adecuado, un servicio óptimo para poder desarrollar este turismo en la ciudad.